Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a esta semana aquí en Panorama. Hoy es lunes y arrancamos con toda la semana y con la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Vean lo que les tenemos preparado para hoy. La característica es las narices torcidas, un ojo más arriba que otro, porque me pide la arcilla que la desbarate, que la ataque, que la transforme. Si a las narices me van a dictar cómo es la boca, cómo es el gesto, cómo son los ojos. Mi blog ahorita pues afortunadamente es uno de los más leídos en Colombia, se llama Daniela Styling y ahí cuento como tendencias, maquillaje, estilo de vida. Empieza un nuevo año y con él la posibilidad, el momento exacto en el que todos revisamos el armario y decimos qué se queda y qué se va. Empecemos hablando de colores, lo más importante al momento de decidir qué está de moda es saber la gama de colores que se impone. ¿Cuál es este año? Momento de saludar a mis compañeras, Manu, buenas noches y por supuesto Beatriz que nos va a estar acompañando toda esta semana, dándonos la mejor información aquí en Panorama. Beatriz, bienvenida a nuestro programa. Gracias María Clara, yo feliz de acompañarnos durante toda esta semana aquí en Panorama. Hola Manu. ¿Cómo estás? Estamos nosotros felices con tu compañía y por supuesto con la compañía de todos los fieles televidentes que no se pierden un capítulo de Panorama. Ustedes también hacen parte de este programa y por eso los invito desde ya a que nos escriban a través de las redes sociales en arroba panorama.cmi. Comencemos. En 1929 Estados Unidos sufría la gran depresión y 13 millones de norteamericanos estaban en paro. ¿Qué era lo único que les quedaba aparte de lamentarse? Ir a cine, pasar un buen rato y comer palomitas. Pero Mike Shotton, un hombre británico, quiere acabar con esta vieja tradición y prohibir comer este producto en el cine. Todo porque no pudo escuchar algunos pedazos de Star Wars, el despertar de la fuerza en su estreno. Su petición solo tiene 332 firmas por lo que es casi seguro que el plan favorito de muchos esté seguro. En esta nota conoceremos a Estudio Oculto o un Young Talent Room o tienda multimarca de diseño independiente. Apoya 100% el emprendimiento y producto colombiano. Comercializan al público las prendas de los diferentes diseñadores y también son utilizadas para editoriales de moda. Todos venimos acá, trabajamos, diseñamos, creamos y exponemos todo lo que hacemos en este lugar. Nos encontramos con cinco marcas de diseñadores increíbles porque la mayoría son emergentes. Creo que cada diseñador y cada marca desempeña un montón en mostrar lo que quiere mostrar a su público. Eso lleva un proceso detrás gigante, creativo tanto como en producción. Entonces, digamos, por poner un ejemplo, en mi marca, digamos, el zapato es totalmente hecho a mano. Toda la producción que lleva el zapato es de una forma artesanal, pero sin llevarlo como al cliché que se tiene como de lo artesanal. Cada marca se expresa por sí sola. No necesitas como, hey, esto de qué se trata, sino como que cada marca te deja ver como qué tienen detrás. Es una marca de vestidos de baño que tiene una inspiración en los 40 y en los 50, como en la silueta del vestido de baño en esa época que empieza como a crearse lo que es el bikini. Entonces, tiene más que todo un talle alto, muchos boleros, como algo un poquito yendo al estilo que todos conocemos, el pin-up. Ahorita en el 2016 creo que se vienen, bueno, vienen varias tendencias claramente, pero pues por mi lado vienen como los tonos verdes, verdes oscuros, los rojos. Entonces vamos a también trabajar con texturas como de pitón, viene como muy fuerte como la tendencia como trash y lo punk en mi marca. Estamos a pocos días de la celebración de los premios Oscar y esta noche aquí en Panorama les vamos a contar algunas de las novedades que veremos en esta gala. Comenzando con el cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu y su inminente éxito en los últimos años, hasta Steven Spielberg coronándose como el productor con mayor candidaturas, jamás conseguidas en la historia de los premios, esta noche será definitivamente inolvidable. Este año el famoso director tratará de llevarse la estatuilla con Puentes de Espías. Otra de las novedades será, por supuesto, ver a Colombia compitiendo por primera vez en la categoría de mejor película extranjera con el abrazo de la serpiente y su participación en los premios de la academia, colocando el nombre del país en un puesto privilegiado en la historia del cine. Además de esto, Jennifer Lawrence brillará por ser la actriz más joven en haber logrado cuatro nominaciones y por último no se puede olvidar que es el segundo año consecutivo que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no nominó a ningún intérprete negro. La magia, los ritos energéticos y las creencias religiosas son protagonistas este año. La razón es porque es un año bisiesto. Esto quiere decir que tiene 366 días en lugar de 365 porque febrero tiene 29 días en lugar de 28. Un fenómeno que se repite cada cuatro años excepto cuando el año acaba en dos ceros. Pero ¿sabe la gente qué es un año bisiesto? Esa fue mi pregunta en la encuesta Panorama de hoy. Aquí algunas respuestas. Sí, 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 pues yo tenía claro que eran 29 días, entonces por ende se corren dos días más del año. No. Creo que es cuando el mes de febrero. El febrero tiene 28 días. El 29 de febrero. Es eso. Que hay un año que sí y uno que no. ¿Saben qué es un año bisiesto por acá? Si es cuando febrero tiene 29 días. Un día de más. No, de verdad no. Muy bien. Pues que aparece el 29 de febrero. ¿Y tú sabes que es un año bisiesto? No sé qué pasa cada cuatro años, pero nada más. Démosle paso a Marcela Alarcón, quien se encuentra en algún lugar del mundo. Hola, para algunas mujeres estar controlando su periodo o incluso cuando quieren ser mamás, quisieran tener un poco más de control y de datos en su cabeza acerca del tema. Pues bueno, hoy estoy con Amy que nos va a mostrar unas aplicaciones que les va a servir a todas esas mujeres que nos preocupamos por nuestra salud. Hola, Amy, bienvenida. Gracias. Ok, Amy, ¿tienes tres aplicaciones? Y tres aplicaciones para ayudar a una mujer. Eso es muy, muy genial. Thank you. Yeah, our three apps are called Eve, Glow, and Nurture. And Eve is a period tracking app, also a sexual health app. And you can use it to always monitor where you are in your cycle, if you're in the middle of your period, or if you're in your most fertile phase of your cycle. And then we have Glow. Yes, and that is an app to use if you're specifically trying to get pregnant. So you can go in and log your period, also log your temperature, all the key indicators for whether or not you are in your fertile window. So you can better predict when you're ovulating and increase your odds of getting pregnant with every cycle. And then we have the third, that is Nurture. Nurture, yeah. And that's our pregnancy app that you can use once you're pregnant. And it's a way to go in and log any symptoms you're experiencing and get information specific to you and how you're feeling that day. And you also get articles every day based on where you are in your pregnancy. And you have the opportunity to talk to other moms who are also pregnant about what they're going through in their pregnancy in our in-app forum. Is it available for any country? Yeah, so Glow and Nurture are available in English-speaking countries through the App Store and the Google Play Store. And then Eve is available in English and Spanish as well in the App Store and the Play Store. Hey, Amy, thank you for being with us in Panorama. Yeah, you're welcome. Thanks for having me. A través de sus manos, talento y creatividad, la artista plástica Rita Miranda seduce con diferentes técnicas de trabajo, encontrando en la cerámica el canal perfecto para dejar volar su imaginación. Esta bogotana se divierte elaborando muñecas con características físicas que las hacen diferentes y llenas de encanto que solo nuestro personaje Panorama de la Noche podría crear. Mi familia siempre tuvo intereses artísticos, intereses de música, mucha sensibilidad, mi mamá era ceramista. Entonces, desde chiquita me encantó la plastilina y luego la cerámica. Luego estudié arte, he estudiado, ahora estoy dedicada a estudiar arte contemporáneo. Me encanta, es mi pasión, es mi vida. Y estas muñecas son producto de momentos de ocio donde es, lo dejo a la espontaneidad, es una necesidad muy intuitiva de amasar. La característica es las narices torcidas, un ojo más arriba que otro, porque me pide la arcilla que la desbarate, que la ataque, que la transforme. Si a las narices me van a dictar cómo es la boca, cómo es el gesto, cómo son los ojos, ya empiezo yo a imaginarme si es una cara... A veces salen con dientes. Y una vez que ya ha pasado por el horno y por la decoración, empieza el contacto con las telas, con la moda. Inclusive tengo una maquinita casi de juguete, una maquinita de coser. Y yo lo único que hago es echar para adelante esa máquina. Y vuelvo y coso y pego, pero es muy al tacto, es muy intuitivo la mezcla. Cada una va pidiendo, va pidiendo cosas. Y empiezan a surgir los personajes a veces de una brutalidad, de un agresivo y a veces de una bobada. Sale toda clase de mujeres. Y en el fondo todas soy yo. Lo que más me gozo es ver resuelto un conflicto interno que no tengo tan claro. Porque no es solamente desfogar, no es solamente expresar, gritar. No, es convertirlo en algo creativo, en algo con vida propia. Y cuando la gente se identifica y se la quiere llevar para su casa, pues es maravilloso. Soy Rita Miranda, artista plástica. Mi pasión es el arte y la creación de objetos en cerámica y telas. Las muñecas, personajes muy especiales. Y por eso soy personaje panorama. El ídolo boricua Ricky Martin sorprendió al mundo con su más reciente confesión, en donde asegura que está abierto a tener sexo con una mujer siempre y cuando le atraiga. Ricky Martin confesó hace algún tiempo que era gay y por supuesto esto no ha cambiado en la actualidad. Sin embargo, el cantante dice que está abierto a experimentar su sexualidad de una manera más abierta, incluyendo encuentros sexuales con mujeres. Eso sí, deben atraerle mucho. También aseguró que no estaría interesado en entablar una relación seria ni en pareja con una mujer, pues está muy seguro de que el amor de su vida es hombre. Recordemos que hace dos años terminó su relación con el empresario Carlos González, con quien formó una familia. Actualmente ha sido captado muy cariñoso con un joven que, según especula la prensa, sería su novia. Muchos conocemos los lugares IN de la ciudad, donde podemos comprar y vernos casi como íconos de la moda. Asimismo, a diario nos enteramos de las tendencias universales que dictan las grandes editoriales. Pero, ¿qué pasa con ese estilo underground que desconocemos y tememos experimentar? Buscamos a Daniela Reaño, una de las blogueres de moda más leídas a nivel local. Especialista en adaptar tendencias y hacer de su lifestyle un sello icónico. Y esto fue lo que nos contó. Mi blog ahorita, pues, afortunadamente es uno de los más leídos en Colombia. Se llama Daniela Styling y ahí cuento como tendencias, maquillaje, estilo de vida, algo de editoriales. En Estilista de Moda es el encargado de hacer real una producción. Se encarga de conseguir todo el vestuario para que esa producción sea real. Los blogs de moda se han convertido en, podría decir, uno de los medios más importantes para comunicar todo lo que es la industria como tal. En este 2016 lo que más vamos a ver, por ejemplo, en mi blog, van a ser el escote bardot, los abrigos de pelos, los accesorios grandes. Las tendencias nuevas son el estampado Vichy, los Mix and Match. Estampado con estampado, no importa si son puntos con cuadros, líneas, no interesa, pero pues que sea como un contraste entre estampados. Algo que me gusta manejar a mí es la moda underground, el diseño independiente, el apoyo a los nuevos creadores, a los creadores colombianos. Quiero invitar a todas las personas a que se arriesguen más, pues al fin y al cabo como que las tendencias salen de las calles, entonces eso es lo que se llevó a Pasarela y es lo que nos inspira a nosotros a escribir como bloggers, como apoyar toda esta industria que viene desde abajo y llega a grandes marcas de lujo. Son muchas las cosas que cambian con el nuevo año y el armario no es la excepción, por eso hoy en Panorama les presentamos algunas ideas para que sepan qué se queda, qué se va y qué hay que comprar para estar al día con lo último en Tendencias de Moda para este 2016. Empieza un nuevo año y con él la posibilidad, el momento exacto en el que todos revisamos el armario y decimos qué se queda y qué se va. Empecemos hablando de colores, lo más importante al momento de decidir qué está de moda, es saber una gama de colores que se impone. ¿Cuál es este año? Manuela, para este año siguen los colores brillantes, los colores fuertes, el naranja, el amarillo, el fucsia, el rojo, son colores vivos que siguen en la tendencia, no los vamos a dejar a un lado. Accesorios, sin duda son el complemento ideal para una buena pinta, ¿cuáles son los que se imponen en este principio del 2016, Kar? Muchas joyas con piedras semipreciosas, oro en baño de 24 kilates, eso ahorita es la tendencia, anillos grandes, collares de muchas vueltas. En este momento, ¿qué hay que guardar del armario, no usar por esta temporada? Yo diría que pocas cosas, pocas cosas, hay que estar atrevidas y lanzarnos con lo que tenemos, pero pienso que algo que debemos de guardar durante un tiempo son los pantalones entubados, esos pitillos que usamos durante tanto tiempo. Es bueno ya dejarles un respiro y empezar a usar los pantalones anchos, pero las maxifaldas, la amplitud, la comodidad, marca la pauta de este año. ¿Qué se impone para los hombres? De pronto también en temas de color, de innovación, también marcan tendencia, ¿qué hay para ellos? Bueno, pues déjame decirte que ahorita los hombres son mucho más arriesgados, entonces la parte de accesorios en los hombres es bastante importante, el manejo de los corbatines, las medias son supremamente importantes, combinar las medias con los cordones de los zapatos, es una cosa espectacular para los hombres. Ellos siguen manejando colores muy neutros, pero en accesorios es lo que ellos van a marcar más tendencia. Ahí están los consejos de hoy, todo lo que está en tendencia en este nuevo año. A Karen, a Liliana, muchísimas gracias, y ya saben todos los televidentes pendientes de Panorama, porque aquí como siempre los ponemos al día con todo lo que está de moda. Bueno, niñas, les tengo que hacer una pregunta muy personal, pero ustedes me tienen que responder. Manuela, ¿tú alguna vez te has enamorado de tu jefe? La verdad, ¿enamorada del jefe? No, sí tenía jefes que me parecían lindos, que eran pues personas, hombres muy bonitos, que se vestían bien, me parecían churros, pero nunca enamorado, la verdad, no tan hasta allá. Y María Clara, bueno, sin que se entere el esposo por ahora. No, ¿sabes qué? Nunca me pasó, nunca, pero lo habría contado con toda naturalidad y seguramente mi esposo lo sabría, porque sería una historia chistosa, pero no, no me ha pasado. Bueno, pues yo tampoco hasta el momento, pero veamos qué respondieron en las calles los bogotanos. No, quizás soy el único. La verdad, sí. ¿Cuántas veces? Como un estrés, algo así. No, de una jefe no. Me ha gustado, uy, la jefe que tenía antes, sí, ha aguantado, pero ya. No. Lo pensaste un poco, eso está como raro. Sí, sí, lo alcancé a pensar, pero no, realmente he tenido solamente jefes, mujeres. ¿Alguna vez estás enamorado o te ha gustado un jefe? No. No, nunca. Ay, no, son muy feos. Sí, alguna vez en la vida. ¿Cómo terminó la relación? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, pues ahora somos muy buenos amigos. No. ¿Por qué? No he tenido jefes. Sí. ¿De una jefa? Sí, porque un jefe no. Sí, claro, obvio. Resto. ¿Y cómo terminó eso? Uy, no ha terminado. Se inicia en España, Madrid, Fitur, la que está considerada la feria de turismo más importante de Europa. Nos lo cuenta Andrés Caparrós. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Empezó Fitur, la feria de turismo más importante de toda Europa, con un 8% más de participación. La cosa sigue creciendo. Tenemos casi 10.000 empresas, 711 expositores. Y los países, pues, todos. Vamos a contároslo. Gastronomía, buen clima, montañas, bonito, Cataluña. Básicamente, que lo que tenemos aquí es el año gastronómico este año. Pantumaca, morcilla catalana. Oh, yo desayunaba esto. Cabalana, sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estáis, chicos? Monstruo de las galletas. ¿Qué tal, gente? Estamos hablando de la Costa Dorada. Esto es para Colombia. Por favor, me voy a poner en medio vosotros, si nos importa. Panorama, veniros a Valencia. No me falléis. ¿Podéis hablar o decir algo más allá de las galletas? Nada, ¿no? Es todo mímica. Ahí lo tenéis, Málaga, a ritmo de musiquita, con su vídeo promocional. Uno de los puntos turísticos españoles en boga. Muy potente. Bueno, pues, yo invito a todo el mundo a venir a Málaga porque es una ciudad que está de moda. Porque es la ciudad más dinámica de ahora mismo en España. Porque tenemos una oferta cultural de primer orden, con 36 museos, nada más y nada menos. Porque tenemos un clima estupendo, porque tenemos unas fiestas maravillosas. Mujeres bonitas. Unas mujeres muy guapas. Galletas. Y tú, que tienes que contarme sobre felicidad, esto que es, alegría, la costa dorada. Que vengamos, ya está. Pues, si lo habéis entendido bien, ahí está. Más fácil imposible. Aladín se va, Aladín se va. No sé a dónde nos llevará. Mañana seguimos contándoos. Es que me flipa un poco contigo. Todavía me faltan piedras, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que llevas más cosas? Sí, sí. ¿Que llevas más? ¿Una sala solo? Una pardera grande con pluma. A continuación, veamos un pequeño avance de lo que sucederá en 8.30. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Panorama, por empezar. La semana con nosotros. A Bea, muchísimas gracias también por empezar esta semana y qué rico tener tu compañía. Ay, tan linda. Gracias a ustedes por recibirme. Nos vemos mañana y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba panorama.cmi. ¿Con qué terminamos, María Clara? Esta noche los dejamos con Karen Rodríguez, finalista de la décima temporada de American Idol y su exitosa versión de la canción de Adele, Hello. No se la pierdan y los esperamos mañana, como siempre, muy puntualitos, con la mejor información del entretenimiento a las 7.50 de la noche. Besos para todos. Chao. Hola desde el más allá, sé que no me quieres hablar, pero yo quisiera pedirte perdón por todas las veces que te rompí el corazón. Hola desde el más allá, escúchame antes de colgar, solo quisiera pedirte perdón. Y aunque no te importo, yo sigo aquí recordando tu amor.